Reagrupamiento Nacional. Este será el nuevo nombre del Frente Nacional Francés. Así lo anunció su presidenta Marine Le Pen en la clausura del Congreso Anual de la Formación que se celebró este fin de semana en Lille, en el norte de Francia. La líder del partido ultraderechista recordó el ascenso del nacionalismo en Europa, por lo que espera que su agrupación gane terreno en las próximas elecciones europeas que tendrán lugar en mayo de 2019. No somos anti-europeos, sino que nos oponemos a la Unión Europea, la Organización Federal de Europa. Diría incluso que si somos anti-europeos es porque estamos en contra de la Unión Europea. Además, el evento sirvió para redefinir las líneas generales del partido. Uno de los puntos clave, la lucha contra la inmigración. Le Pen insistió en que Francia no tiene recursos para hacerse cargo de todo el mundo. La inmigración legal e ilegal ya no es soportable. El dinero de los franceses debe ir, en primer lugar, al bolsillo de los franceses. Además de rebautizar la formación de extrema derecha, los miembros del reagrupamiento nacional aprobaron los nuevos estatutos apoyados por cerca de un 80% de los presentes. Entre los cambios, la expulsión del presidente honorario y cofundador del partido, Jean-Marie Le Pen.